y aquí lo pueden ver el niño abriendo sus regalos en el día del niño en colombia donde él está compartiendo con sus padres y sus hermanos mira su regalo donde les regalan ropa candy y de todo y si lo ven es idéntico a cómo se ve ahora y ahí hay plaguitas de lo que quedó fue bonito lo que me dieron mis papás dulces a mí me gusta mucho el dulce pero real 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 la psicología nunca se equivoca y el que quiere meter la malón en el medio tiene que revisar ocho llegó el malo llegó el malo llegó el malo de las redes gracias a toda mi gente de colombia gracias a toda mi gente de pereira toda mi gente de san andrés a toda mi gente de cali barranquilla real la mi gente de bogotá y todo lo demás provincias y ciudades que mira nuestro programa y tan pendiente a lo que pasa aquí en chismes farándula tv con malo iba a hacer la estafa del año pero malo no cae en gancho y recuerdan ese niño es el niño de ayer ayer publicamos un vídeo reacción de ese niño donde todos se me aguaron los ojos todos nos pusimos sentimentales pero tengo que decirle la realidad de lo que había atrás de ese vídeo cuando le mandan el vídeo anterior por lo hay el vídeo cuando le mandan ese vídeo ayer a una de nuestras comunicadoras una de nuestras administradoras de instagram le mandan ese vídeo y le mandan una cuenta bancaria de colombia le dice mira para que malón haga una coleta para llevar ayudarle a ese niño y mandarle su dinerito ese niño a esta cuenta míralo ahí por favor de ir a malón cuando la administradora me viene con los datos y el vídeo y yo lo miro digo yo te digo algo el vídeo yo puedo hacer un vídeo reacción para que padres y niños este se busquen para que padres e hijos se busquen pero no un vídeo coleta no un vídeo para recolectar dinero una porque tenemos mucha plataforma porque tenemos mucha gente buena de corazón y porque el vídeo siempre 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 tengo una corazónada y pongo lo malo adelante que lo bueno dije el vídeo está bonito pero el vídeo es un vídeo producido el vídeo no es un vídeo inédito una el vídeo del niño vendiendo esa florecita de que que la busco en un monte si el niño fuera huérfano ese niño tiene que tener un padre tiene que tener una abuela y lo primero que uno hace para un vídeo de ayuda es ir a la casa y averiguar dónde vive cómo vive y todo se debieron que el vídeo tenía varios cortes o sea fue un vídeo producido tercero mirar el niño de arriba abajo le toman dos tips a ustedes para que no caigan en gancho mirar el niño de arriba abajo tú vende flor en la calle y está mejor vestido que los niños que viven con su papá y su mamá esa no son ropa de un niño este humilde de un niño necesitado entiende esas son unas ropitas de un niño educado y recortado bacanamente conclusión que no me convencieron de hacer un vídeo de para recolectar dinero para mandarlo para para nuestro país hermano para colombia dije no y no lo mandamos y mira anoche mismo gracias a mi gente de colombia gracias gracias mil a se requiere que inmediatamente me mandaron el vídeo me dijo mira malo ten cuidado con el vídeo que publicaste porque el niño tiene su papá y su mamá ese niño no es verdad lo que están diciendo en ese vídeo y le dije bueno pues que me manden la prueba para ver que ese niño tiene su familia y que el vídeo del cementerio el vídeo hay en el que en la tumba de la madre es falso y míralo ahí míralo ahí míralo ahí el niño tiene su familia y todo pero el chamaco que hizo el vídeo para buscarse su vídeo o para hacerle un vídeo reacción entiende hizo el vídeo falso pero ese vídeo lo quisieron coger otras personas no sé si el mismo para sacar lo que invirtió en el vídeo entiende o otra persona quisieron vernos la cara y quisieron tu mano unos miles largo i'm sorry baby pero para tu para tu para tu engañar a la universidad de la calle los callejones te falta mucho real